de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República para que lleve a cabo en la medida de sus atribuciones las acciones necesarias a fin de revisar en su caso modificar las normas oficiales ya mencionadas en las que se establecen las especificaciones que debe cumplirse en materia de seguridad y exitores en contra del incendio en los centros de trabajo.